Hoy vamos a terminar la serie de cómo es un culto bíblico. Cómo es un culto bíblico y vamos a orar y pedir a Dios que este cierre de esta serie sirva para edificarnos como los otros dos mensajes. Señor, hemos cantado a tu nombre. Hemos orado a ti, pero también ahora queremos poner nuestros ojos en tu palabra. A pesar del calor, Señor, que hace aquí, queremos darle la atención de vida. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos todo lo que podamos, a poner oído atento a tu palabra, a tener un corazón humilde para recibirla y sobre todo para aprender. Señor, queremos darte un culto agradable toda nuestra vida. Y podemos habernos equivocado muchas veces por desconocer tu palabra. Por eso queremos aprender de tu palabra cada día más para poder dar un culto a tu nombre conforme a tu voluntad. Enseñanos, instruyenos que tu palabra se abra ante nuestros ojos y hable a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, este es el tercer mensaje que traemos sobre cómo debe ser un culto bíblico. En el primero usamos simplemente una introducción para hablar de la importancia del culto a los ojos de Dios, de cómo el culto era algo realmente serio y relevante. Y vimos incluso cómo Dios se ofendía en la escritura en más de una ocasión cuando recibía un culto que no era conforme a su voluntad. Vimos que Dios no se agradó con la ofrenda que Caín le presentó. Vimos que Dios incluso mató a dos hombres por haber ofrecido fuego extraño. Vimos incluso cómo Dios llama la atención a un pueblo que llevó el culto al extremo de ofrecer a sus hijos en sacrificio, algo que Dios jamás había pedido. Y entendimos que el culto es de Dios y debe ser conforme Dios quiere. Dios no quiere que improvisemos en el culto. Dios ha dado unas directrices, Dios ha dado unas órdenes y debemos seguirlas. Todo lo que hagamos de más corre el riesgo de recibir el rechazo de Dios. Y la Biblia también, y lo vimos en la segunda clase, nos daba aspectos fundamentales en cuanto al culto. El culto se trataba de Dios y no de nosotros. El culto se trata de sus obras, de sus atributos, de quién es Dios, de cómo es Dios, de lo que Dios hace. El culto no debe ser centrado en el hombre. El culto debe ser con la actitud adecuada. El culto debe ser racional. El culto debe ser con orden y decencia. El culto debe ser todo para edificación. Y vimos esas cosas. Y todo lo que nos encaje ahí, no podemos aceptarlo en nuestra vida. Y veíamos cómo hay iglesias donde hay caos, hay desorden, gente rodando, gritando, haciendo un jaleo enorme. Y eso contradice lo que el Espíritu Santo enseña en su palabra. Y veíamos eso, ¿no? No, qué extraño, ellos dicen que eso es el Espíritu Santo, pero es el mismo Espíritu Santo el que registró en la Escritura que no quiere caos y desorden en el culto. Es extraño que ellos digan que el Espíritu Santo hace lo que el Espíritu Santo en la Biblia prohíbe. Y ahí es cuando nosotros debemos empezar a analizar, ¿será realmente el Espíritu Santo el que hace ese desorden, el que hace ese caos? Nosotros tenemos que mirar la palabra y dar a Dios un culto conforme a su voluntad. Hoy es nuestra tercera clase y yo quería tratar unos aspectos básicos. Y es, ¿qué debe haber en un culto? ¿Qué debe haber en un culto? ¿Puede haber lo que sea? ¿Puede subir una persona aquí a la plataforma y hacer un cuadro y dibujar un cuadro? ¿Podemos traer un payaso para entretener a la gente? ¿Podemos traer mimos? ¿Podemos traer, no sé, un teatro? ¿Podemos traer un grupo de danza? ¿Y qué danza? Porque algunos te dirán, bueno, danza sí, porque David danzó. Y me encanta esa frase, ¿no? David danzó. Les encanta eso de David danzó. Ya, pero eso no era un culto. Esa es la cuestión. Nosotros no hablamos de qué hizo gente en la Biblia. Pedro andó sobre las aguas. En el culto andamos sobre las aguas. Moisés dio un varazo a un mar. No traemos una vara para aquí. Nosotros debemos entender que hay cosas que suceden en la Biblia y hay cosas que son para el culto a Dios. Si tú miras el templo, los sacerdotes, lo que había en el culto, no vas a ver baile. Ah, pero David danzó. Y la gente insiste, no hago lo de danza, danza, danza. Ok, David danzó, pero ¿qué hacía? Traían el arca, ¿no?, de vuelta. Fue en el exterior, fue en la calle, incluso lo miraron mal. Alguien lo miró mal porque siendo rey empezó a danzar. Pero no era un culto en el templo donde la palabra estaba siendo predicada. Era un día nacional de fiesta. El arca volvía a casa. Y toda la historia muestra, el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo de baile. En bodas bailan, en fiestas bailan, en celebraciones señaladas bailan. Pero en el culto, no. Y nosotros no hablamos de si el baile de David estaba bien o estaba mal. Obviamente a Dios no le ofendió para nada. Estamos hablando de qué debe hacerse en el culto a Dios. ¿Qué dice la Biblia que debe haber en el culto a Dios? Y repito algo que ya dije. Ah, bueno, pero aunque esto no lo diga, a mí no me parece mal que haya un baile. Ok, ¿qué tipo de baile? Ahí, cuando salimos de la Biblia y cuando entra lo que a nosotros nos parece bien y mal, cada iglesia tiene su criterio. Porque tú miras, bueno, este baile, ¿por qué? Porque las disfrazas de breas, bueno, que ni siquiera breas parecen, está de moda disfrazarlas con una túnica, una banda y una con la pandeta, una con la cinta. Mi hermana hizo un tiempo gimnasia rítmica y también tenían un palito y una cuerda que hacían así. Eso no era danza para Dios, pero es la moda que ha entrado, ¿no? La hemos traído para dentro de la iglesia y ese sí. Ah, pero un baile de hip hop, ah no, hip hop es mundano. Claro, cuando ya es tu criterio y no la Biblia, a una iglesia una cosa le parece bien y a otra le parece mal. Por eso una iglesia te irá, yo baile sí. Otra iglesia te irá, yo baile no. Una iglesia te irá, yo teatro sí. Otra iglesia te irá, yo teatro no. No, una iglesia te irá, yo un payaso no lo veo mal para los niños. Otra irá, un payaso en la iglesia, eso es imposible. Pero siempre habrá discusión cuando salimos de la Biblia. Pero si yo le pregunto a cualquier denominación, ¿puede haber predicación en el culto? Claro, ahí no va a haber discusión. ¿Sabes por qué? Porque lo dice la Biblia. ¿Puede haber oración en el culto? Claro, ¿sabes por qué no va a haber discusión? Porque lo dice la Biblia. ¿Puede haber alabanza en el culto? Claro, ¿sabes por qué no va a haber discusión? Porque lo dice la Biblia. ¿Sabes cómo acabaría la discusión? Cuando todos hiciéramos sólo lo que dice la Biblia. Pero cuando empezamos a hacer lo que a mí esto no me molesta, a mí esto no me parece mal, ahí empiezan las controversias en el culto. Y además, como ya he dicho, corremos el riesgo de hacer algo que a mí no me parezca mal, pero que a Dios sí. Porque la Biblia también dice, de cierto pensabas que yo era como tú, pero te equivocabas. Hermano, no hay nada más seguro, más fiable y mejor para nosotros que limitarnos a hacer lo que la Biblia pide que hagamos. Yo sé así que llegaré ante Dios con la conciencia tranquila y no me recriminará haber hecho algo que Él no quería que haga, porque sólo hice lo que estaba en la palabra. ¿Y qué cosas vemos en la palabra que deben haber en cuanto al culto a Dios? Número uno, el culto debe incluir alabanzas. El culto debe incluir alabanzas. Hebreos capítulo 13 y el versículo 15 dice lo siguiente, Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Si hay algo que Dios quiere y que queda plasmado a lo largo de toda la Escritura, Dios quiere que se le cante. Dios quiere que canten de Él. Dios quiere que le canten a Él. Dios quiere que canten de sus obras. Los salmos, que es el salterio del pueblo de Dios por excelencia en el antiguo pacto, están llenos de alabanzas entonadas a Dios, donde cantan sus maravillas, donde cantan sus atributos. Hermanos, los salmos son una referencia de cómo deberían ser nuestras alabanzas. Se centran en Dios y en su gloria, porque Dios quiere ser alabado. Dios quiere ser exaltado. Dios quiere que se le entonen cánticos de alabanza. Cantar al Señor es algo que la Biblia manda, no es una opción. Por eso, si tú eres de las personas que me encuentro yo cuando voy, y esto me parece feo de verdad. Hermanos, si eres nuevo en la iglesia, hay una cosa que a mí aquí como pastor me ofende. Yo no sé de qué cultura vengas, quién te lo ha enseñado. Pero una persona impuntual es una persona que no es digna de confianza. Es una persona con la que mejor no cuentes y es una persona que te falta el respeto. Hermano, la puntualidad es una virtud que deben cultivar más cuando se trata del culto a Dios. Si quieres llegar tarde a una comida familiar, eso es cosa tuya y no sé cómo se lo tomará tu familia. Si quieres llegar tarde a un café con un amigo, eso es cosa tuya y no sé cómo se lo tomará tu amigo. Pero que aparezcas por esa puerta interrumpiendo y tarde cuando Dios está siendo adorado. Eso te lo deberías ahorrar. Hay mil maneras de llegar antes a los lugares. Hay mil maneras de ser puntual. Entendemos que a veces por trabajo es difícil. Entendemos que entre semanas se forman caravanas horribles. Pero todos los que conducimos sabemos que el domingo no hay caravanas para llegar a la iglesia. Y que la mayoría de nosotros el domingo no viene del trabajo al culto. Venimos de casa con una carretera casi vacía. Y si llegamos tarde es simplemente porque somos impuntuales. Pero a veces te encuentras personas que vienen tarde y encima van... Y yo, mira qué poca vergüenza. Encima como si nada se paran a por su agüita. Van primero al baño. Y digo, no, no. Y además te dicen una cosa horrible. Bueno, pero llego a la palabra. Es que tú no vienes aquí a la palabra. Tú vienes a dar culto a Dios. Hermano, despreciar la alabanza es despreciar el culto. La alabanza es un fundamento del culto. Tú no puedes venir pensando, bueno, la lectura del principio no importa. Vas a ver qué importa. Ah, la alabanza no es tan importante. Lo importante es la palabra. Eso es una actitud muy egoísta. ¿Sabes por qué? Porque el que dice eso, piensa, yo no vengo a darle nada a Dios. Yo vengo solo a recibir de Él. A mí Dios me habla por la palabra. Me enseña por la palabra. Me instruye por la palabra. En la alabanza yo me doy a Dios. En la oración yo me doy a Dios. Y yo mi parte no la haré. Pero quiero que el Señor haga la suya. Que me hable. Que me enseñe. Que me edifique. Hermano, no llegues tarde al culto. No seas irrespetuoso con el culto. Y sobre todo, valora cada minuto del culto. Porque el culto es todo, no solo la palabra. El culto está formado por varias partes. Y todas son importantes. Porque todas las pide Dios de nosotros. Hermano, la alabanza es un fundamento del culto a Dios. Y cuando estamos en la alabanza, requiere la misma actitud que en la palabra. Requiere razón para pensar que canto. Requiere un corazón adecuado para cantar de la manera adecuada. Requiere una actitud adecuada en la alabanza. Requiere hacerlo con orden y decencia. La alabanza debe darse a Dios de una manera adecuada. Dios quiere ser alabado. Y debemos valorar esa parte del culto. El autor Bob Coughlin dice en uno de sus libros. Los domingos, Dios quiere que hagamos más que cantar canciones juntos. Y tener maravillosas experiencias de adoración. Él quiere tejer el tejido de nuestras vidas. Para muchos, la iglesia se ha convertido en todo sobre mí. Lo que estoy aprendiendo. Lo que estoy buscando. Lo que estoy desesperado. Lo que necesito. Cómo me ha afectado. Lo que puedo hacer. Nos vemos a nosotros mismos como individuos aislados. Que buscan encuentros personales con Dios. Donde quiera que podamos encontrarlos. Lamentablemente, esto refleja nuestra cultura individualista y obsesionada con el yo. En lugar de vernos a nosotros mismos como parte de una comunidad de adoración. Nos convertimos en consumidores de adoración. Queremos adoración a pedido. Servida en nuestro propio tiempo y con nuestra propia música. Por eso hay gente que dice, a mí esta iglesia no me gusta la alabanza. A mí este estilo de alabanza no me gusta. Pero es que la alabanza no es a tu gusto. La alabanza no va a la carta. Aquí no tenemos esa máquina de los bares de Estados Unidos que metes una moneda y eliges la canción. Cantamos a Dios, no a ti. Cantamos para Dios, no para ti. Cantamos para que le guste a Dios, no a ti. Tú no tienes, como dice el autor, que venir a tener tu encuentro con Dios. Tú vienes a tener un encuentro con una comunidad que viene a adorar a su Dios. Y tú eres parte de esa comunidad. Tú no vienes a cantar, venimos a cantar. Tú no vienes a orar, venimos a orar. Tú no vienes a recibir la palabra, venimos a recibir la palabra. Y el individualismo está trayendo eso. Yo como si nadie existiera. Como si estuviéramos solo yo y Dios. No, eso lo puedes hacer en tu casa. Aquí no es así. Aquí nos reunimos, el pueblo, los salvos, los redimidos, los que vamos a pasar la eternidad juntos. En el cielo, en la gloria, tú no tienes un espacio individual para ti. En la gloria vamos a estar una comunidad juntos por los siglos de los siglos. Y celebramos aquí que esa comunidad ya Dios la está formando. Y cantamos con esa comunidad y adoramos con esa comunidad y crecemos en santidad con esa comunidad. Venimos a cantar a Dios como iglesia. Porque Dios quiere que su pueblo le cante. La Biblia no es para ti. La Biblia es para todos nosotros. La Biblia no se trata de lo que Dios quiere de ti. Se trata de lo que Dios quiere de su pueblo. ¿Acaso hay un mandamiento que sea para ti y no para mí? ¿Todo lo que Dios demanda de sus hijos es solo para ti o es para todos sus hijos? Porque Dios nos habla a todos. No te habla a ti. Ay, yo voy a la iglesia a ver qué tiene Dios para mí. No, no. ¿Qué es eso? Es que tiene Dios para su iglesia. Yo no preparo el mensaje pensando en ti. Ah, pastor, preparó el mensaje. Parece que me seguía por la calle. Yo ni pensé en ti. Ni me acordé de ti preparando el sermón. Ah, no, pastor. No, me acuerdo de la iglesia. Cuando yo voy a elegir el próximo libro para predicar, oro y digo, Señor, ¿qué es bueno para tu iglesia? No pienso, ¿qué necesita fulano? Mira, fulano le va a ir bien el libro de Primera de Corintios. Voy a elegir Primera de Corintios para tirarme meses para fulano. Y somos tú y yo en esta sala, como si nadie existiera. Predico para... No, hombre, yo pienso en la iglesia, en lo que la iglesia necesita, en lo que el pueblo de Dios necesita. Hermano, tienes que traer a tu corazón un sentido de comunidad. O vas a tener problemas en tu relación con Dios. Porque tu relación con Dios incluye una comunidad. Todo el Nuevo Testamento habla de nosotros, no de ti. Unos a otros, unos a otros, unos a otros, unos a otros. Nunca eres tú, somos nosotros. El Padre nuestro nos lo está enseñando. Venga a nosotros tu reino, danos hoy, perdónanos, líbranos. No es líbrame, dame hoy, perdóname. No es nos, 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 nos. Jesús enseña algo en eso. Sois un cuerpo, no un dedo mutilado que anda solo por ahí. Sois un cuerpo, una familia, una comunidad. Y esa comunidad es llamada alabar a Dios. Alabar a Dios. Ahora, me gustaría decir en cuanto a las alabanzas, tres cosas importantes. Número uno, que las alabanzas deben ser bíblicas. Deben ser bíblicas. Colosenses 3, 16 dice, Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Mira qué interesante, aquí está unido la enseñanza y la amonestación a los himnos. Mira, mira lo que dice, enseñándos y amonestándoos unos a otros con... Hermano pecador, arrepiéntete. ¿No está diciendo eso, que tú vayas con la Biblia como con un trovador la vayas cantando? Pero cuando tú cantas canciones bíblicas, te enseñan. Cuando tú cantas canciones bíblicas, te quebrantan. Cuando tú cantas canciones bíblicas, te llevan a arrepentirte. Eso es lo que dice el texto. Que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Y luego vienen los salmos. Qué interesante. Primero la palabra y luego los salmos, himnos y canciones espirituales. Porque si no estás lleno de palabra y luego cantas, ¿qué cantas? Lo que tú piensas de Dios. Lo que a ti Dios te ha dado. Lo que tú sientes por Dios. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que cantes su palabra. Por eso quiere que te llenes primero de la palabra. Y mira qué interesante, porque en Efesios 5, 19 al 21 dice, Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. Cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios, el Padre, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Antes de esto, ¿sabes qué dice Pablo? Pablo dice, no os embriagueis con vino. Sino más bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Y ese sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Pablo en Colosenses dice lo mismo. Pero dice que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. ¿Sabes cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Llenándonos de la palabra de Dios. Porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Hermano, llenarse del Espíritu Santo no es una experiencia trascendental que tienes en una vigilia. Es algo que haces todos los días. Es todos los días. Es un mandato, además es una orden. No es, oye, si quieres, no, dice, llénate del Espíritu Santo. Y llénate del Espíritu Santo es llénate cada día de la palabra de Dios. Porque cuando te llenas de la palabra de Dios, Dios te habla. Y Dios entonces va a guiar tu vida a la luz de la palabra. ¿Y cómo te va a guiar el Espíritu Santo? Te va a guiar con la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Y estar lleno de la palabra, estar lleno del Espíritu Santo envuelve salmos, himnos y cantos espirituales. No sé, habría que analizar algunas canciones de grupos modernos que te hacen llorar. Tú me viste mi tormenta y cosas así. ¿Quién es el protagonista? ¿Dios? Tú y tu tormenta. Ay, como sufro. Esa canción me hace sentir la presencia de Dios. No, es lo mismo que cantabas cuando te dejó el novio en el mundo y decías, ay, sin ti no sé vivir. Es lo mismo que ahora se lo cantas a Dios, porque ni siquiera el nombre está ahí. Le puedes cantar la misma canción a Dios que al novio que funciona. Porque hoy las canciones que en teoría son para Dios y para Jesús, como son, sin ti no puedo, sin ti me muero, te necesito. Coge muchas canciones que hoy son alabanzas, se las cantas a tu novio y sirven. Es una vergüenza. Porque todo se trata de ti, tu tormenta, tu tristeza, tu aflicción y cómo el Señor te va a traer paz y te va a ayudar y te va a sostener. De cómo tus enemigos no han hecho nada por ti y al final todo el mundo verá cómo Dios te va a levantar y vas a triunfar. De cómo el enemigo te robó tanto y Dios te multiplicará. Todo eres tú y lo que Dios va a hacer grande contigo. De él no cantas, para él no cantas, tú eres el centro. Y no hay Biblia en esa canción. Estás tú y tus emociones. No, la Biblia es clara. Que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Ahora, número dos. La alabanza debe ser teocéntrica. Es decir, tiene que tener a Dios en el centro, no antropocéntrica. No el hombre en el centro. Teocéntrica. Dios tiene que estar en el centro. Y puede incluir instrumental. Pastor, una cosa solo. Está diciendo que esa de tú me viste en mi tormenta. Yo no te estoy diciendo lo que puedes o no escuchar. Que nadie diga, el pastor ha prohibido escuchar esa canción. Escúchala en tu coche y échate unas lagrimitas. Que no tiene nada de malo. Pero recuerda, estás cantando de ti. De tu sufrimiento y tu dolor. Y te va a hacer sentir bien. Como otras canciones del mundo nos han hecho sentir bien también en el pasado. Cuando tú vas al gimnasio a veces, seguro que te pones música. Y ciertas canciones te ponías que te daban motivación. Y cuando estabas atontado porque habías conocido a una muchacha, te ponías una música diferente a la del gimnasio. Una que te hacía pensar en ella. Las canciones provocan eso. Y esas alabanzas modernas, está bien, provocan emociones en ti. Te hacen llorar y a mí me ayudan a pensar. Oye, está bien. Pero no es ni un salmo, ni un himno, ni un cántico espiritual. Yo no te digo lo que tienes que escuchar. Solo te digo que llamen las cosas por su nombre. Ah, voy acá. Me gusta esa canción que habla de Jesús. Está bien. Pero otra cosa son alabanzas bíblicas. Himnos, cánticos espirituales, que casualmente hoy a la gente le aburren. Hoy hay gente que va a iglesia y dice, es que esa iglesia tiene esos himnos antiguos. Es interesante. Que me suena a lo que este mundo hace. Ah, es que las mujeres, mira a esa mujer, quiere ser ama de casa como las de antes. Eso está llegando a la iglesia. Ay, esos himnos de antes. Esos cultos de antes. Esas predicaciones de antes. Me parece que el mundo, lo nuevo que ha traído no va muy bien. Y lo nuevo que se está trayendo a la iglesia tampoco. Yo creo que deberíamos preguntar por las sendas antiguas y volver a ese camino del que no deberíamos haber salido nunca. Porque Dios nunca nos dijo, apártate y haz uno nuevo. Nos dijo, sigue por aquí que se va bien. Pero cada quien con sus decisiones. Hermanos, lo primero que debemos entender es que el culto a Dios debe tener alabanzas. Que la alabanza debe ser bíblica. Que la alabanza debe ser centrada en Dios. Que no veo ningún problema en que haya instrumental en la alabanza a la luz de las escrituras. Que seamos prudentes en el uso de los instrumentos porque están para acompañar y no ser los protagonistas. Pero sobre todo también, hermanos, que si alguien va a dedicarse a guiar al pueblo en la alabanza, no siendo levita, siendo un hermano del cuerpo de Cristo, con un don quizá concedido por Dios, que lo haga sabiendo lo que hace y con excelencia. Porque Dios merece lo mejor. Segunda parte que el culto debe incluir también. No estoy diciéndolas en orden, simplemente quiero enumerarlas. El culto debe incluir la lectura de las escrituras. No hablo de la predicación. La lectura. La lectura de las escrituras. En primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras la exhortación y la enseñanza. Tiene que haber exhortación, tiene que haber enseñanza, tiene que haber predicación, pero también tiene que haber lectura. Algunas personas dicen, bueno, lo que Pablo le dice a Timoteo es que él lea la palabra. Si tú ves, desde el antiguo pacto, el pueblo reunido, en más de una ocasión leían simplemente las escrituras. A veces el pueblo reunido leía la ley. A veces no había una exposición de la ley, una predicación o una enseñanza, pero el pueblo se juntaba a leer la ley, a leer las escrituras. No solo debe haber predicación de la palabra, tiene que haber también lectura de la palabra. ¿Cómo empezamos los cultos los domingos? Leyendo la palabra. No hay predicación. Es un momento de lectura congregacional, donde juntos como pueblo vamos a la palabra y la leemos. Luego habrá predicación. Pero hay un momento en el que el pueblo unido debe centrarse en leer las escrituras. Pablo llama a Timoteo a ocuparse en la lectura de las escrituras. El pueblo a lo largo de la Biblia vemos cómo se ha reunido en más de una ocasión a leer las escrituras. Nosotros debemos ser conscientes de algo. Las escrituras son un pilar central en el culto a Dios. No solo la predicación, también la lectura. Por eso, y vuelvo a pensar en los impuntuales, no pueden llegar tarde. Cuando ya se empezó a leer la palabra de Dios. Merece toda la atención. Merece toda reverencia. Merece que nuestros ojos, nuestro corazón esté atento a esa lectura. Hermano, yo tengo la oportunidad de compartir un poco la palabra entre semana, por las tardes, los lunes, miércoles y viernes en un canal, con personas que se conectan de distintos países. Y a pesar de que estamos en casa, de que lo hacemos por una plataforma digital, yo riño cuando hay desorden y se ponen a hablar en el chat. Yo riño porque es la palabra de Dios. No importa si estás en casa, en el sofá con cuatro hermanos leyendo. No importa si lo estás haciendo en una clase virtual o no importa si lo estás leyendo desde el púlpito un domingo. La palabra de Dios merece ser leída con reverencia. Merece ser leída con atención. Cuando a veces nosotros llamamos a la congregación a ponerse en pie cuando la palabra de Dios se lee. Son cosas sencillas que si tú miras y rebuscas en la escritura, todo tiene un fundamento, pero son cosas que se pierden. Ya es todo como muy repanchingado. Es como no, venga, lee así mismo. Hermano, la actitud dice mucho. Todo dice algo. La postura con que te siedes, todo habla de tu interés o desinterés, de tu atención o falta de atención, de si te importa o te da absolutamente igual y solo estás aguantando la charla. Cuando hablas con tu mujer y te está contando algo y tú empiezas a rascar el sofá, mirar para otro lado, ya está, discusión. Porque tu actitud le está diciendo que acaba pronto, está tarde, mañana y quiere dormir. La actitud dice mucho. En el culto, hermanos, cuando leemos la palabra, la actitud dice mucho. Hay muchas maneras de mostrar reverencia. Nuestra actitud en el culto tiene que ser adecuada. Tiene que ser adecuada. En el culto a Dios debe haber lectura de las escrituras. Número tres. En el culto a Dios debe haber predicación de las escrituras. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle y reprende. Exhorta con mucha paciencia e instrucción. Hermano, hay un llamado a la predicación de las escrituras. En el culto debe haber alabanza. En el culto deben leerse las escrituras. Y en el culto deben predicarse las escrituras. Todo eso es un fundamento del culto a Dios. Porque las escrituras, y mira cómo lo dice. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende y exhorta con mucha paciencia e instrucción. Debe haber abundante predicación de las escrituras. El apóstol Pablo no perdía oportunidad para enseñar la palabra cuando había hambre. Porque en aquellos tiempos lo que yo creo que ha cambiado es que la gente tenía hambre de palabra. Porque si Pablo tenía la oportunidad de predicar hasta la medianoche. Yo veo en las escrituras que estaba ahí enseñando hasta la medianoche. Hoy la gente a la que le apagas el show, le apagas las emociones y solo le das palabra. Ya bostezan y se duermen. ¿Te has dado cuenta? Lo que les hace sentir los tiene entretenidos. Lo que les instruye les aburre. Porque ya es Dios hablando y me gusta más cuando yo hablo. Me gusta más cuando yo soy el centro. Me gusta más cuando yo soy el protagonista. Ya cuando eres tú enseñándome, corrigiéndome. Media horita, pastor. A mí me han llegado a decir, pastor, a partir de los 40 minutos la gente ya nos retiene. ¿Qué me quieres decir con eso? Si yo te pregunto, no sé, una película que hayas visto y que te haya gustado. Si yo te pregunto por los últimos 20 minutos de la película, ¿retienes algo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque uno retiene donde pone atención. Porque yo no he ido a la universidad y le he dicho a mi profe de economía, perdone jefe, que a partir de los 40 minutos de la clase la gente ya no va a hacer caso. Aligere. Ahí ni intentan ser carismáticos. Ahí llega un señor, yo no sé ahora, pero llega un señor, ni saluda a veces, deja su maleta, empieza a escribir la pizarra, habla, escribe, habla, deja una tarea, adiós. Es la universidad, no es el colegio para tener contacto, hablar con los padres. Quien quiere aprender, que aprenda y el que no, que se vaya a su casa como vino. Esa es la filosofía. Hermano, en la iglesia es así, el que quiere prestar atención una hora la presta. Y te voy a decir más, he conocido gente que tiene tanto hambre de palabra que les puedes dar una hora y media y te dice, se me pasó rápido. Y he hablado con gente que el mismo sermón que a uno se le pasó rápido, a la media hora bosteza, no es el sermón, es la persona. ¿Cómo puede ser que el mismo sermón uno bosteza a los 20 minutos y otro se esté llenando de Dios? Porque el sermón es uno, pero los corazones son diferentes. Y lo que pasa es que hoy se perdió hambre de palabra. Hermano, pídele a Dios que te hambre por su palabra, porque es el fundamento principal para saber cómo conducir tu vida. El apóstol Pablo llamaba a Timoteo a predicar la palabra. Ahora, me gustaría decir algunas cosas sobre la predicación de la palabra. En concreto, dos detalles. Número uno, la predicación de la palabra y el liderazgo en la iglesia que la predica deben respetar el orden bíblico. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12 al 14, dice, Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. En primera de Corintios 11, 3, Pablo dice, Porque quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Dios ha establecido un orden, tanto para la familia como para la iglesia, y ha puesto al hombre a la cabeza. Y si la Biblia establece que la mujer no puede enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, aquí no puede haber ninguna mujer predicando la palabra al pueblo de Dios reunido. ¿Por qué? No hay instrucción. ¿Cuál es la mayor autoridad en la iglesia? No digan el pastor. Es la palabra de Dios. Tú no haces lo que yo te mando. Yo te predico hacer lo que Dios manda. Yo solo soy el canal que te dice lo que Dios dice en su palabra. El día que yo me salga de la palabra, tú a mí no me tienes que hacer ni caso. Hay gente que tristemente es más fiel al pastor que a la palabra. Le han enseñado mal y le debe más lealtad al pastor, la tradición y la iglesia que a la palabra. No podemos estar en una iglesia que no respeta la palabra, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Una iglesia que no respeta la palabra no se puede llamar iglesia. Y si la Biblia dice no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, no podemos otorgarle el liderazgo de la predicación que es la fuente de autoridad máxima a una mujer. Y eso no es machismo, es orden establecido por Dios. Y si tú miras cualquier denominación evangélica de años atrás, ni una tenía las mujeres predicando y ni una tenía pastora. Las que han aceptado a las pastoras y las mujeres al frente de la predicación, hoy son pocas movidas por el feminismo de nuestro tiempo. Cien años atrás no había ni una. Ni los primeros pentecostales tenían pastora. Es más, te vas a algunos movimientos pentecostales clásicos y tampoco tienen pastoras ni mujeres predicando. Pero conforme se moderniza la cultura, lo cambiamos todo. Hermano, la predicación de las escrituras debe estar a cargo principalmente de los pastores de la congregación. Hombres capacitados e instruidos por Dios que enseñen la palabra con autoridad a la iglesia. Y la segunda cosa que quiero decir es que la palabra de Dios debe ser el fundamento principal. En Neemías capítulo 8, a partir del versículo 1, dice Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. ¿Delante de quién se puso la palabra? ¿Delante de quién? Hombres y mujeres y todos los que podían entender lo que oían. Si tu hijo ya puede entender lo que oye, debes hacer que esté atento a la palabra. Hay gente que trae a los niños aquí que no son borricos analfabetos ni niños que no sepan escribir porque ya están aprendiendo inglés en el colegio, informática en el colegio, ciencias en el colegio. ¿Cómo no van a poder aprender la Biblia en la iglesia? ¿Cómo puedes pretender que tu hijo vaya al colegio de este mundo a aprender todo lo que le enseñen y lo traes a la iglesia y le dices, entretente mientras papá aprende? Vamos a la iglesia, hijo, a aprender también. Allí te enseñan ellos, aquí te van a enseñarte Dios. Mira, delante de los hombres, las mujeres y todo el que entendía lo que oía. Si tu hijo entiende, tenlo aquí, escuchando con atención. No consientas que tu hijo aquí esté jugando, distraído. Hazlo prestar atención. ¿Quién sabe si Dios lo salva un día? A través de la predicación, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. A lo mejor tu hijo sale un día diciendo, papá, soy un pecador. Necesito a Jesús. Pero tú lo tienes aquí, no le das importancia, no, es un niño. Yo vengo a aprender, me tengo que llevar al niño. ¿Cómo que me tengo? Como si el niño no tuvieras donde dejarlo mientras tú vas a clase. No, no, tu mayor deseo, hijo, presta atención. Hijo, venga, es un ratito, yo sé que hace calor. Luego juegas, luego vamos al parque, te doy un helado, pero aquí presta atención. Escucha, luego te pregunto. Toma una libreta, apunta cosas que dice el pastor, luego me cuentas lo que has aprendido. ¿Por qué no hacen eso, padres? Les dan juguetes, les dan cosas para que dibujen, denle una tarea. Los niños necesitan un incentivo como para que estén más atentos. Toma, al final te voy a preguntar qué dijo el pastor. Uy, me va a preguntar ya. Pero pasan olímpicamente. Pero el mundo no pierde el tiempo, los tiene ocho horas al día y chino chano, chino chano, chino chano. Ustedes los traen aquí y no aprovechan el rato. Su hijo se lo va a comer el mundo con patatas y usted se lo sirvió en bandeja. Hermano, por favor, ponga a su hijo delante de la Biblia. No es tonto. A la edad temprana todavía son más esponjas que nosotros. Su hijo puede memorizar versículos mucho más fácilmente que usted. A nosotros ahora atesorar cosas en la cabeza nos cuesta. Esos niños son esponjas. Dios nunca privó a los niños de escuchar la palabra. Dios no quiere que los niños estén pintando delante de su palabra. Dios quiere que los niños estén escuchando atentamente su palabra. Haz que tu hijo lo haga. Yo no puedo obligarles. Yo no puedo obligarles. Él era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la Puerta de las Aguas desde el amanecer hasta el mediodía. Leyeron un rato, ¿no? Había ganas de palabra. El libro de Enemías nos cuenta que habían estado en el exilio, que estaban volviendo. ¿Sabes? Echaban de menos la palabra y cuando uno tiene ganas de palabra no le importa si se lee desde... ¿Desde dónde? Desde el amanecer hasta el mediodía. Y otra vez, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y mira, y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Cómo? Atentos. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. ¿Por qué un estrado de madera? Bueno, podemos pensar dos cosas. Una, acústica. Un montón de gente, necesito alguna persona elevada, no hay microfonía para que la voz suene. Dos, todo transmite algo. Lo más elevado es la palabra, porque lo más importante es la palabra. No el predicador, la palabra. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Surías, Ilcías, Maasías, y a su izquierda, Pedahías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso... Ahora entiendes por qué a veces nos ponemos de pie cuando leemos la palabra. Ahora entiendes por qué nos gusta tener una zona más elevada. No es porque queremos hacer una plataforma. No son los mismos tiempos. Ya sé que no. Pero todo nos dejaba algo, un mensaje y que queremos mantener. La palabra debe estar más elevada. Es el sitio más importante. El fundamento principal, la columna de la iglesia. El pueblo en pie. ¿Qué muestra? Reverencia, respeto. A nosotros nos gustan películas y series de abogados. Yo no sé si en España funciona así, pero en las que vemos de series y eso, cuando entra el juez, están todos sentados, todos en pie. Entra el honorable juez, yo qué sé. Y todos se ponen en pie. Es una señal de respeto, de reverencia. Cuando la palabra era abierta, el pueblo... ¡Callaos! Todo el pueblo en pie ante la palabra. Y cuando la abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió. ¿Has visto cómo hay una respuesta del pueblo? Es un diálogo. La palabra habla. El pueblo dice, ¡Amén, Señor! ¡Amén! Mientras alzaban las manos, después se postraron, adoraron al Señor rostro en tierra. Hermano, aquí no hubo una gran predicación. ¿Qué hubo? Lectura. Pero la palabra es el fundamento, el fundamento principal que va a orientar al pueblo de Dios, andar conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. En primer lugar debe haber alabanza. En segundo lugar debe haber lectura de la palabra. En tercer lugar debe haber predicación de la palabra. Y quiero decir, ¿cuántas cosas más? Me quedan tres y diez, ocho minutos. Venga, voy rápido. En cuarto lugar, el culto debe incluir oraciones congregacionales. He dicho que todos podemos orar en casa, pero somos llamados a orar como iglesia. En primera de Timoteo 2.1 dice, Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Primera de Timoteo 2.8, Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Si tú lees Primera de Timoteo, tú verás que Pablo llama a, bueno, este libro es una carta pastoral. Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. El libro de Primera de Timoteo es una carta de Pablo a Timoteo como un pastor de una iglesia local, enseñándole cómo debe ser la iglesia. Por eso le dice, el pastor debe ser así, el diácono debe ser así, el culto debe ser así. Y refiriéndose a la iglesia, al culto, dice que deben haber oraciones. En el culto somos llamados a orar. A orar, dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin iras ni discusiones. El culto a Dios debe incluir la oración del pueblo de Dios. El pueblo de Dios reunido para adorar a Dios también es llamado a orar a Dios, a pedir a Dios, a clamar a Dios. La oración es un fundamento en la iglesia de Dios. En Mateo 21, 13, Jesús dice, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y sabemos que esto no se refiere a este lugar, que se refiere a un lugar en particular al que Jesús llega y llama la atención a los cambistas. Pero Dios tenía una idea. El lugar de culto, el lugar de celebración de culto a Dios, era un lugar que Dios consideraba casa de oración. Hermanos, nosotros somos el templo, pero la iglesia reunida debe todavía mantener ese principio de ser una casa de oración. El culto debe tener alabanza, el culto debe tener lectura bíblica, el culto debe tener predicación bíblica, el culto debe tener oraciones congregacionales. Pero también la iglesia reunida y eso no determina la escritura que sea cada culto, pero no puede faltar en la iglesia esto también como parte de la adoración de la iglesia, de la misión de la iglesia. La iglesia debe tener las ordenanzas establecidas por Dios. La iglesia debe practicar las ordenanzas establecidas por Dios. Esas ordenanzas son dos principalmente. Uno, el bautismo. En Mateo 28, 19, dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia es llamada a ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y número dos, la otra ordenanza establecida por Dios para su pueblo es la cena del Señor. En Primera de Corintios 11, 23 al 26, dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Hacete esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacete esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Así que, amados hermanos, la iglesia debe mantener esas dos ordenanzas. La iglesia del Señor es llamada a ser discípulos y seguir bautizando a los nuevos creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia es llamada a celebrar la cena del Señor. Pablo no se lo inventó. Pablo dice, Él da lo que Él recibió del Señor. Y la iglesia del primer siglo, el pueblo de Dios en el primer siglo es un ejemplo de eso. En Hechos capítulo 2 versículo 42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Mira qué interesante, hay enseñanza, hay oración y aparece en la expresión el partimiento del pan. El partimiento del pan no es comer, porque luego también te dice el libro de Hechos que comían con alegría y sencillez de corazón. La expresión el partimiento del pan se refiere a la santa cena. Pablo lo dice, partió el pan y dijo, este es mi cuerpo que es partido por vosotros. Así que el libro de Hechos registra cómo la iglesia se reunía para la enseñanza, se reunía para la oración y se reunía para celebrar la cena del Señor. Finalmente, hay una parte también que es parte de la obra de Dios y muchos considerarán esto como un acto de adoración también, de gratitud a Dios y es que las ofrendas reunidas también son parte de la comunidad cristiana, no es algo que nos inventamos, no es una recolecta que inventó el hombre. En primera de Corintios capítulo 16 versículo 1 y 2 dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos haced vosotros también como instruía las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. La ofrenda es algo que aparece en las cartas de Pablo no el diezmo hay que afirmar eso también el diezmo no lo vemos en su carta a los Corinto a Tesalónica a Filipos no vemos tampoco el diezmo en las cartas de Pedro ni en las instrucciones del apóstol Juan pero el apóstol Pablo en sus cartas en más de una ocasión menciona la ofrenda y dice cosas como que cada uno dé como propuso en su corazón que cada uno dé con alegría porque Dios ama al dador alegre entonces la ofrenda es algo que está establecido en el pueblo de Dios y tiene un sentido lógico la obra de Dios siempre necesitó recursos cuando Pablo dice aprendí a estar contento con lo que tenía supe gozarme en la abundancia y en la escasez Pablo habla de esos momentos de escasez pero también de abundancia de dónde venía esa abundancia en alguna ocasión Pablo dice a la iglesia tengo todo y estoy bien abastecido gracias por acordaros de mí entonces todos sabemos Pablo era sustentado en su gran mayoría de veces por ofrendas del pueblo de Dios ¿por qué? porque los viajes misioneros tenían un costo la estancia de Pablo tenía un costo muchas cosas tenían un costo nosotros no usamos como antiguamente vemos en el antiguo pacto el diezmo para que viudas huérfanos de que vivían los levitas que no tenían herencia más que el servicio a Dios también eran sustentados con eso cosas que tenían que ver con el templo entonces el diezmo tenía unas funciones particulares en el antiguo pacto porque era un pueblo que vivía bajo ese sistema ahora nosotros no estamos bajo ese sistema ya pero las ofrendas siguen teniendo una utilidad las ofrendas siguen siendo útiles para seguir avanzando en la obra del Señor entonces hermanos pensando en el culto a Dios en un culto a Dios a la luz de la palabra no puede faltar la alabanza en un culto a Dios no puede faltar la lectura de la palabra en un culto a Dios no puede faltar la predicación de la palabra y en un culto a Dios no puede faltar la oración congregacional ahora yo quiero que pienses por un instante en los domingos aquí empezamos el culto leyendo la palabra y oramos juntos luego cantamos la palabra cantamos teológicamente de una manera bíblica cantamos canciones que cantan la palabra y nos ocupamos de que las canciones se centren en Dios y no en mi tormenta seguidamente hay una oración también y luego hay predicación de la palabra y finalizamos nuevamente con una oración y con libertad los que quieren dejan una ofrenda para que la obra de Dios siga avanzando y regularmente bajo la gracia de Dios celebramos la cena del Señor y cuando siguen habiendo creyentes nuevos que llegan al camino que llegan al pueblo son bautizados ahora hasta donde yo veo estamos siguiendo lo que Dios pide si uno quiere un circo un payaso un teatro un grupo de baile yo lo siento mucho aquí no nos vamos a arriesgar de momento haremos lo que el Señor pide y si otros quieren arriesgarse a jugar con el culto hacer cosas y luego rendir cuentas eso cada quien dará cuentas al Señor pero de momento prefiero decir algo aquí nadie va a decir lo que pasa en la iglesia no es bíblico no porque todo es con orden y decencia todo es para edificación Dios siempre es el protagonista las partes del culto tienen fundamento bíblico puede ser que a ti no te guste pero tenemos una conciencia tranquila en cuanto a algo Dios lo aprueba y el culto es para Él pero aquí vamos a respetar lo que el Señor ha establecido en su palabra porque Primera de Corintios 10 31 dice entonces ya sea que comáis que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios Ligon Duncan un autor dijo la adoración pública ocurre cuando el pueblo de Dios se reúne con el propósito expreso de dar al Señor la gloria debida a su nombre y disfrutar del gozo de su presencia especial prometida en medio de su pueblo el culto es de Dios es para Dios y todo debe ser hecho para su gloria espero que estas tres clases sean suficientes para que entiendas por lo menos una cosa porque aquí hacemos las cosas como lo hacemos porque al menos si podemos decirte aquí hacemos esto porque la Biblia dice el que hace los teatros los payasos y los mimos yo no sé que te va a decir te irá que busca entretener que busca atraer pero sabes que no te va a decir la Biblia dice la iglesia debe guiarse bajo una directriz la Biblia dice la Biblia dice la Biblia dice vamos a orar padre te damos gracias por lo aprendido en tu palabra por lo que nos enseñas y nos instruyes y por todo lo que traes a nuestra vida cada día gracias señor por formarnos como una iglesia bíblica sabemos que no somos una iglesia perfecta que estamos creciendo aprendiendo pero sabemos señor que caminamos con temor que nos da miedo señor realmente nos da pavor poder hacer algo que no te agrada nos da temor poder llegar un día delante de ti y tener tu rechazo por haber jugado al culto a nuestra manera preferimos no salir de los límites respetar lo que tú has establecido y limitarnos a hacer lo que está en tu palabra haznos entender que a través de eso también hay gozo que también está tu presencia oh señor no necesitamos que nos bajen las luces que nos apaguen un poquito el ambiente que nos cambien un poco el tonito de la música para sentir tu presencia en tu palabra está tu presencia en las alabanzas bíblicas está tu presencia en la oración está tu presencia quien necesita que manipulen sus emociones para sentir algo tendría que preguntarse si realmente siente tu presencia o está sintiendo otras cosas señor gracias por enseñarnos porque estábamos ciegos habíamos hecho cosas que estaban mal pero tampoco sabíamos pero gracias por enseñarnos e instruirnos cada día más gracias padre por todo en el nombre de Jesús amén amén amén